Los transportistas gremiales han dicho claramente que si el gobierno no promulga la ley de definimiento de crédito van a hacer un paro a nivel nacional y con bloqueo de los principales caminos. Están cansados que el gobierno se haya olvidado de ello. Y han dicho claramente, han dicho claramente si es que no lo aprueban hasta el día de mañana van a iniciar con su bloqueo. Estamos todos unidos. Usted sabe que la unidad es la fuerza más grande de Bolivia. Nosotros como transportistas, como todos los empresarios, ya estamos el día jueves en un paro de 24 horas con movilización y con bloqueo de caseteras. No es correcto que puedan jugarse con todos los compañeros prestatarios. Y ellos felices con nuestro dinero que tanto han hecho. Los banqueros jamás han perdido. Esta vez tienen que solidarizarse con toda la clase trabajadora. Se vienen las movilizaciones quizás mucho más contundentes más adelante. Coordinadas con los diferentes sectores. Es una unidad que se ha hecho a través de los gremiales, transporte, artesanos, microempresarios, gráficos, feriantes de las salacitas. No hay condiciones en Bolivia para pagar el banco, entienda la presidenta. No ha hecho políticas para estos sectores generadores de tanto empleo. Nosotros exigimos hoy la promulgación de la ley 720, que es el diferimiento de los créditos hasta el 31 de diciembre. Caso de no ser así, de no ser de esta manera, las bases. Las bases están dispuestas a salir a movilizarse y no es pues el querer de un dirigente. Es lo que las bases piden. No podemos pagar. Ya no nos hemos comido el capital, como decían muchos compañeros. Ahora no vamos a vender. El banco nos va a quitar nuestras propiedades, nuestras máquinas, nuestros insumos. Entonces, pedimos nosotros de una vez la promulgación de la ley 720. ¿Pero cuándo serán las movilizaciones si sabiendo que según la constitución mañana vence el plazo para la presidenta? Si no la hace mañana la presidenta, no va a ser Eva Copa, ya lo anunciado. O sea, que mañana podrían ustedes ya tener una ley. Mañana nosotros, por eso, estamos dando un plazo. Queremos tener la promulgación ya porque estamos en estado de emergencia. Todos los sectores, los gremiales, no hemos salido más de 100 días a vender. No hay políticas del Estado para el sector comproboliviano. No hay ventas, ni la alcaldía, ni gobernación, ni Estado. Sabemos que la señora Copa está con el pueblo y va a promulgar esta ley, pero nosotros queremos que sea ya, para que los compañeros no sean hostigados por los bancos, porque los bancos hace tres meses nos están llamando, pidiendo que de Buenitas vengamos a pagar el interés o el capital. ¿De dónde vamos a pagar? No hay ventas. Tenemos la incertidumbre de que valen al Tribunal Constitucional esta ley. Por esa situación nosotros ya hemos hecho el acuerdo interinstitucional. Los artesanos de la Ciudad Alto, ayer nos hemos crucificado. Vamos a continuar con medidas más radicales, puesto que no hemos escuchado por nuestras autoridades. No queremos que nos regalen dinero. Queremos simplemente un plazo de espera hasta diciembre. Si es que no va a pasar situación, va a ir al Tribunal Constitucional, ya hemos coordinado con el autotransporte. Va a haber paro departamental y los artesanos también van a salir en diferentes estrategias para poder bloquear a nivel nacional. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Héctor Delgado, soy secretario general de Cosedal, El Alto, los artesanos. Soledad Pérez, que demite la paz. Promulgación. El día jueves entramos en paro, en paro de 24 horas. Y si no se da solución, vamos a entrar en 48 horas. Y si es posible, vamos a entrar en un paro indefinido. Eso sí, con movilizaciones, bloqueo de carreteras. Eso ya está definido a nivel nacional. ¿Cuánta pérdida tiene el sector de la obligación? La pérdida es totalmente muchísima que no hemos cuantificado hasta ahora. Entonces nos tienen que escuchar. Queremos que se promulgue de una vez la ley 720. Si no hay movilizaciones, va a haber medidas de presión. ¿Pero se va a dar algo por favor? Mario Silva, hay diferentes sectores sociales que se vienen acá a kilómetro cero. Bueno, pues dándonos en cuenta de que se va a realizar este paro nacional de soferes, también artesanos, también microempresarios y también gremiales, porque están pidiendo el decidimiento de créditos hasta el fin de año. ¡Que viva el Pueblo Unido! ¡Que viva la producción nacional! ¡Que viva los gremiales! ¡Que viva los artesanos! ¡Que viva el transporte! ¡Que viva! ¡Que viva la micro en pequeñas empresas! ¡Que viva! ¿Qué queremos? ¡Promulgación! 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 ¡Promulgación!